...alón Isidro y también para desconectar el juego ofensivo de los rivales. Botello, de los datos a la imagen, nos has preparado tres fotogramas en los que nos dejas muy claro por dónde llega el ataque, por dónde hace daño este Mallorca. Exacto Isidro, sí, es un complemento después del análisis cuantitativo, pues vamos al cualitativo para que el aficionado vea en estas breves imágenes la importancia de los centros laterales y cómo siempre hay futbolistas en el segundo palo. Apenas hay jugadores que van al primer palo a rematar, sino que se quedan detrás. Normalmente en este caso hemos visto a Mojica, ¿no? Centrando. Y luego la importancia de mover entre líneas, de ser móvil en la punta del ataque para generar, como en este caso ante el Villarreal, la ausencia del fuera de juego. Esa descoordinación se aprovechó para meter el gol que les dio la victoria al conjunto amarillo Isidro. Bueno...